Hello, se une en la figura, Lucio, Mami, Cristian la melodía Tú y yo, quemándonos en fuego, Mami Tú y yo, juntitos vamos a hacer un fight Vamos a hacer un party, Mami Pa' que te envuelvas Y se nos pierda la cabeza Oeo, haciéndolo al ruido del tambor Oeo, oeo, oeo Oeo, y tu esta fresa Fresa, mami Tú y yo, fumando un clipe y pa' volando La cabeza, la cabeza Oeo, oeo ¿Qué? Aquí tu esta fresa Pa' tan fresa, mami Fresa, mami Oeo, oeo, fumando un clipe y pa' volando La cabeza ¿Qué? La cabeza Oeo, oeo Esto queda para la historia Cristiana melodía Caliente, sudada y perdiendo el control Gustavo Sintiendo las ganas de entrar en acción Ella se prende Completamente Se enciende Ella, ella se prende Se enciende De quien la para y no Mami Échate pa' acá Esta noche no te escapa Mami No te escapa Mami Tú esta guapa Esta huella No te me escapa ¿Qué? Barotea ¿Qué? Sin que tú no lloteas Mi perrea Dale su alrededor Vamos a hacer lo que sea Aquí tú esta fresa Fresa Mami Tú y yo Fumando un clipe y pa' volando La cabeza La cabeza La cabeza Aquí tú esta fresa Fresa Mami Fumando un clipe y pa' volando La cabeza La cabeza Oh Tú are a beautiful I wanna make you my baby I got my eyes on you now Just wanna see you get down You are a beautiful lady I wanna make you my baby I got my eyes on you now Just wanna see you get down Just wanna see you get down Con Pau Reco Just wanna see you get down Con Juni Just wanna see you baby Directamente de Miami Aquí tú esta fresa Fresa Mami Fumando un clipe y pa' volando La cabeza La cabeza Oye Aquí tú esta fresa Fresa Mami Fumando un clipe y pa' volando La cabeza La cabeza Oye You know me Directamente de Miami Y pa' contratar La cabeza Mami Yeah Yo Cristian la melodía Díselo tú Como siempre poniéndote a tía Tú no puedes comer 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 Tú no puedes comer